hola chicas cómo están bien hasta el canal bueno este el día de hoy les tenemos un vídeo que hace tiempo fue que le había publicado en facebook en la página de facebook eso fue el 7 de julio les había comentado que habían estado también pidiendo un vídeo sobre preguntas y respuestas con mi esposo interrupción pero bueno este bueno esto se trata sobre preguntas y respuestas que tanto nos conocemos juan y yo este para eso les pedí que por favor me dejaran preguntas que nosotros vamos a responder al mismo tiempo pero desgraciadamente tenemos un plumón nada más porque se nos ha extraviado se nos ha extraviado bueno se me ha extraviado la verdad porque mi hija lo agarró y no sé dónde está así que tengo un solo plumón no yo creo que se los usó por pintarte las canas no puedo ni reír porque juan fue bien malo en la tarde en la tarde fue bien malo porque se me está resecando los labios y él me vio un pellejito y me lo ha jalado no tú me dijiste besa me besé y así por eso que pasó no puedo ni reír porque me duele porque yo sé que si me río se me va a rajar pero tú eres mala no como me dejas malo ojo me lo ha jalado me ha jalado el pellejito y me lo había dejado todavía así como colgando el pellejo si te dejaron el pellejito te saco la jeta no es mentirosa bueno no puedo ni reír no puedo ni reírme ni a carcajada la primera pregunta bueno acá las chicas me dejaron sus preguntas y vamos a responder algunas de ellas porque una sola persona nos ha hecho como cinco o seis preguntas así que vamos a responder las que nosotros este podamos responder para no hacer el vídeo como que muy largo así que bueno comenzamos con la primera pregunta este para eso vamos a tener que turnar el marcador para eso tenemos dos pizarras cuanta me tiene su pizarra así que vamos a ver pues quién es el que es cierta las preguntas creo que en esta ocasión no va a haber castigo pero sí vamos a saber pues quién se conoce mejor así que vamos a empezar vamos a ver qué tanto conocemos aguanta no hay castigo ya te la perdono ya no hay castigo por esta vez mi castigo pero yo no tengo que ver lo que tú lo que tú escribes claro pues no sé por eso ya por eso ya me la pregunta todavía no he dicho la primera pregunta la primera pregunta ok la primera pregunta es el lugar donde se conocieron ya no 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 se es viva no no se hace trampa ya toma este es bien picón no te va a tener un pizarrón en la cabeza vas a ver no se valen yo he tapado mi respuesta por si acaso porque juan no vea porque juan es bien vivo amor ponte más acá porque tú no te ves no sé señor usted sabrá tantos años de que novio de casados y no me conoce dios es el colmo ya mucho se demora señor ya está ya vamos a contar a las vamos a contar hasta tres ya una dos tres pero no te dice una dirección ahí nos conocimos tú que has puesto la quinta de mi casa es la mismo es la misma respuesta ah bueno es la quinta donde tú viviste y es la dirección de la quinta donde vive ella está más específico claro esto giró un julio de 52 es la misma es la quinta no voy a poner la quinta bueno pues es que es que ustedes saben que quinta se le dice a un lugar pues donde es un callejón y pues tiene bastantes casas pero ya entre estas dos respuestas esto tiene más sentido que esa bueno pero es el mismo lugar porque claro que es el mismo lugar pues la quinta y la quinta gel y la quinta carbone no la quinta de mi casa porque mi casa queda ahí entonces yo no voy a poner la quinta en mi casa porque no queda en mi casa así que yo gané la respuesta pero yo gané mi respuesta tiene más sentido bueno claro vamos con la segunda pregunta porque si no este este hombre me va a hacer me va a hacer me va a hacer parir ahorita bueno chicas vamos con la segunda pregunta es no será mi favor año en el que se conocieron y eso sí está bien difícil yo voy a escribir primero ya rápido 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 para no ser la larga ya vamos a poner así creo yo también no me acuerdo bien exactamente supongo ya escribir tu respuesta año nomás año nomás puesto que ya 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 una dos tres dos mil dos jajaja ya te vi puse dos mil dos ese fue el año porque tu con el dos mil tres te viniste y estamos conectados chicas eso quiere decir están conectados que si nos conocemos y malo hasta la ajustes ahí y ya lo limpiaste ya lo limpié con mi video bueno para que vean que si nos conocemos fecha de aniversario estamos payita pues si eso sea si yo pienso que es una pareja que o sea tiene bastante comunicación por decirlo así y pues yo siento que si se deben de conocer bien no 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 El cine Se goe, pa Se goe, grandazo Ahí esta, porque vean si no estamos haciendo trampa 19 de junio Fanta me ha puesto el 19 de junio Yeeeeee Pero tu lo ha puesto grandote, yo lo pongo chiquitito Pa que se vea, pues pa que se vea Ven, ven, ven Ves hija, tu papá y yo nos conocemos Ya no hay, ya, ah ya, el Tete es que Ya, el Tete es la muñeca Si quiere el Tete es la muñequita Ya, anda juega hijita Ya, ahora si, vamos con La cuarta pregunta, comida favorita Mía o de ella De los dos, osea tu tienes que responder Mía y yo tengo que responder Tuya No se lo que me ocurrió, ahí si me agarran Porque yo se tiene como de todo, pero Ya, yo voy a responder Yo voy adelantándome, mientras que Juan va pensando Si, ahí si me agarraron ya, comida favorita Es bien dificil Como que, Juan Algo que tu sabes, que por ejemplo A mi me gusta Y no importa cuantas veces las puedo Osea, no importa cuantas veces las puedo hacer seguido Pero no, si a tantos años estas comiendo y no sabes cual es No amor, porque tu haces un montón de comidas Osea, esta bien que haga Pero, nunca te he dicho Esta es la comida que por ejemplo Yo comería y nunca me cansaría de comer No, nunca me has dicho O no me acuerdo de verdad O no me has escuchado No me acuerdo, es que es difícil porque a ella le gustan todas las comidas Osea traba todo Por dios Bueno, a mi me gusta de todo Pero hay, osea, no tengo como que una No tiene una comida favorita Una favorita No tienes comida favorita Son varias Por eso, voy a poner una que le guste Y que a ella le gusta hacer Y que lo hace con un corazoncito ¿Con un corazoncito? ¿Cuál es la que hace con un corazoncito? Pero yo se que yo voy a ganar en esta Si, con mi idea Yo se que si vas a ganar Ya, ahí es mi respuesta Si me gusta la causa Pero su comida favorita de Juan es el chaufa Eso si Eso si, yo creo que ya les había comentado ya hace mucho tiempo Creo que incluso en Pau Life creo que... Esta es tu comida favorita No mientas Si Porque tu vas a hacer causa de ahí de... Bueno, hago la causa De forma de corazón, de palta Esta es su comida favorita No, osea, es una de mi comida favorita Ya, ok, ya Entonces lo has ganado porque yo también sé No, es una CAUSA Estamos con la causa Pero Juan, por ejemplo, podemos ir al otro lado del mundo Solamente para comer chaufa Sabiendo que lo puede hacer en casa No Entonces, a veces Si nos fuimos a Perú y en Perú comí casi todas las veces que hice en un restaurante Chaufa Quiero comer chaufa Osea, uno en vez de que pida algo diferente porque estás haciendo un restaurante No me interesa, a mí me gusta el chaufa Y chaufa y chaufa Y le digo, has venido hasta acá para comer chaufa Ese es el Juan Ya, si que alguien me quiere conquistar a Rochaufa No, pero yo ya te atrapé pues ya, ya no hay más Tranquila Y bueno Ya, disculpen que estaba pensando que estaba grabando y no estaba grabando Si, estaba que decía, color favorito Color favorito Y yo le digo, Paula, pero si no estás grabando No seas mentiroso Oye, no estabas grabando, si o no Ya, yo voy a escribir primero, miren, aquí está mi pizarra en blanco Color favorito De blanco, ah Set Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Color favorito Favorito, favorito Ahí se me atrapan, ah Mirá qué vindenlo en este Che Ay, Dios No sé, algo como que Sospecho El color Justamente hoy Ayer el día estabas que me preguntabas de eso Sí, sí sé Yo sé cuál es tu color favorito Y tú serías bien tonta Para no saber cuál es mi color favorito Tú misma sabes los colores de zapatillas Que me compro Mira, yo le estoy dando pistas todavía Le he dado pistas todavía Ya, vamos a ver Ya, a ver tú Tengo miedo ¿Azul? ¿Y el rojo? Tampoco Mira, no me conoce Pero es que a veces tú ¿Mi moto qué color era? Negra ¿Mis zapatillas? ¿Qué color son las que siempre me compro? Negras ¿El carro qué color es? Negras Entonces Este es el color favorito de ella Ay, ya Porque justamente de casualidad Juan me estuvo preguntando Hoy día Porque sabía que íbamos a hacer ¿Cuál era el color favorito? Ah, pero es en serio Yo soy mosca pues Justamente hoy día Justamente en vio Y les digo Ah, me gustan todos los colores Pero más me gustan el morado Qué simple de dar esa respuesta Mira, mire, ven Con, mire Sin ir, sin ir muy lejos ¿Qué color es mi celular? Y no sabe cuál es mi color favorito Es que, es que yo pensé Porque justamente A veces A veces A veces te compras Polos azules O O las zapatillas azules No, no Yo no me compro zapatillas azules Tú me regalas las zapatillas azules Ese día que yo te regalé Una de las zapatillas azules Tú dijiste que te gustaban Me gustaban Me gustan las zapatillas Pero el color A mí me gusta el negro Mis zapatillas Las negritas Las que Este Las que de arriba Que me compraste Tú que tú me dijiste ¿Qué color te compro? Negro, te dije Te acuerdas De hace años Ahora las adidas Esas negras Con anaranjado Que hasta ahorita están ahí Negras Ay, mi barrio Me duele Todo siempre Yo es como Mira, el carro Así día que Estamos viendo un carro Y ella me decía Quiero blanco No, yo Mejor se ve el negro Le decía yo Ah, sí A ver La otra pregunta Vamos a cerrar Vamos a ver Está vacía Bueno, acá Vamos a elegir Otra de otra chica Vamos a elegir A ver Dice ¿Cuál es tu dulce Favorito? Es el más difícil Porque si Dulce Juan no es Este dulcero La verdad Juan evita comer dulces No es de Sí me gusta el dulce Si lo que mi papá O sea Y es como que Él le da como que Un poco de temor Con su amigo A veces mucho dulce A veces cuando agarro Con el lecho O lo que sea Él siempre se mide Poquito Siempre me pide A veces por esa razón Tengo que estar haciendo Poquito dulce Pero en esa parte pues Vamos a cambiar A ver De pregunta A ver Acá hay otra pregunta Dice ¿En dónde fue Su primer beso? Esa sí la sé Ya está facilita Ya la voy a responder Mucha chica que se pone a jugar Con su muñequita Ya me calateó mi muñeca Porque Juan me había regalado Una muñequita chiquitita Y ya le quitó la ropa Le quitó el zapato Le quitó el gorro Todo La dejó ya desnuda La pobre muñeca No, no, no No, no Ay Dios Escuchen No sé si ustedes Escuchen el ruido Pero Hoy día voy a pasar A un tifón Como a la una En la mañana Y supuestamente Dicen los japoneses Que es uno de los Más fuertes Que van a pasar Y bueno Todavía son las ocho De la noche Y supuestamente Va a pasar como a la una O sea Sí se siente que está fuerte Porque está que arremese Las ventanas Y Paula me decía No Siempre dicen Que pasa Que es fuerte No pasa Este sí va a pasar fuerte Te digo Mira que horas son Ya Bien escribido ¿A dónde fue? ¿A dónde? ¿Dónde fue? ¿En el lugar? Sí Es que es el primer beso ¿Dónde va a ser? ¿En la frente? ¡Al lugar, pez! Ya Ya Ya, chica Ya, ahora sí No vas a ver No vas a ver No seas picón ¿Ya? Este quiere Ver mi respuesta No se mire Está escrito Ya, ya, ya Ya, a ver Vuelta tú ¿Qué dice? Dice En la puerta De la vecina Esa es mi respuesta La puerta La puerta La puerta La puerta La puerta De la vecina Claro Es casi igual Prácticamente Es igual Solamente que yo he puesto La dirección, ¿no? Sí Él es más especial Con punto y coma Ha tenido que ver Escrito la respuesta Pero casi Bueno, fue la misma ¿No? La puerta De la vecina Es que nosotros Siempre nos Chasha Esta sasha Es muy intensa Para jugar Pero es Chasha No, güey hijita Otra veces Hace eso Otra vez Es muy intensa Cuando juega Ya, ahora está vacío De nuevo Bueno, chicas Está vacío Miren acá Para que vean Ustedes Que hemos acertado Para que vean Para que vean ¿Cuál fue El primer regalo Que se dieron? Es que yo le di a ella Y es que ella me dio a mí Ah, ya Ya, toma ¿Cuál fue el que tú me diste a mí? ¿No es cierto? Yo estoy escribiendo ¿Cuál yo te día? Yo tengo que escribir Lo que yo te dije Ah, ya Vamos a ver cuál fue Ay, Dios, qué fe Está fuerte el aire Mira A ver Ahí voy yo ¿Qué fue? Un peluche Sí, fe Y hasta ahorita Tengo ese peluche Porque eso fue cuando Cuando Juan y yo Fue el moradito Cuando Juan y yo Cumplimos seis meses De enamorados No, no Eso no fue cuando Cumplimos seis meses Sí Eso fue al mes Cuando cumplimos seis meses Te regaló una sortijita Con una cadena Y tú igual Me regalaste una cadenita Que estaba grabada atrás Igual el mío ¿Te acuerdas? No Sí Bueno, yo Yo hasta ahorita tengo la cadena Y el dije Y yo también tengo la sortija ¿Y la cadena? Sí, está ahí guardada Sí, está ahí guardada Es que no me acuerdo Porque yo más o menos Yo tenía la idea De que él me regaló Ese peluche Que tenía musiquita Aunque ahorita está fallando Un poquito Pero este Me regaló un peluche El peluche te regalé En el primer mes La cadenita Más la sortija En el segundo mes Bueno, yo le regalé Una cadenita Con mi inicial Con una P Yo te regalé Una cadenita con la J Ya ves Ya ves Si nos acordamos ¿Ves? Para que vea Yo la tengo guardada Porque yo la quiero mandar A bañar en oro Sí, yo también la tengo Tengo también la sortijita Que él me regaló Una sortijita Que decía J y P Tenía una J y P Pero, o sea Está viejita Está viejita Pero Supuestamente tenía un diamante Era un vidrio Era Un pequeño vidrio Un pequeño vidrio Estaba encajadito Tomás Solamente agarré Raspeé la ventana De su jato Y se lo puse Y se lo pegué con moco Es malo Pero es que Es que O sea En ese momento Cuando Yo pienso Que cuando hay amor No hay este Como que Estar fijándose No hay como niños En ese tiempo Estar fijándose De que si es de oro De 20 No era de oro Yo si trabajaba O sea Pero O sea Yo no era de las personas Que me fijaba Que si es de oro O no es de oro O sea No era de oro Pero era de fantasía Pero lo que significaba Era el regalo No era de oro Aparte de todo Ella era una moco En ese tiempo Tenías cuánto 16 años 15 años Sí Estaba chivalita Ella tenía 16 Yo tenía 17 No Ella tú tenías 15 Yo tenía 16 Sí pues Entonces ¿Qué te iba a regalar oro? ¿Dónde? ¿Me iba a regalar oro? ¿Verdad? Es que yo no soy De esas personas Que por ejemplo Le diga a él Ah yo quiero esa sortija Que está mi cara ¿Tú crees que tú querés Y otro va a comprar? O otra O esa cadena Mira Eso tiene que salir De uno mismo Yo no soy Él bien sabe Él bien sabe Que no soy Yo solamente Lo único que tengo Significativo Y lo que siempre cargo Son mi aro De matrimonio De matrimonio Y el otro fue cuando Me ha propuesto Matrimonio de iglesia Yo no lo tengo Porque estoy soltero ya No es mentira Que está en el otro No me lo pongo Me corto el dedo A ver A ver Vamos a variar Acá las ¿Qué decía la pregunta? Habíamos cortado Porque me ha dado calambre Creo que el pueblo Está embarazada Creo Vamos a tener No creo Sasha Sasha había puesto música Ella dijo Está aburrido Está bueno Vamos a poner música Puso música Es que como ustedes saben Les había comentado Sasha sabe utilizar Mi computadora Entonces Ella había puesto música De Perú Todavía había puesto ¿No? Sí Había puesto radio Bueno Acá Tatiana nos pone ¿Qué fue lo que pensaron Cuando recién se conocieron? Escucha Ya cuando tardara No, pero Una frase chica Ya, ya, ya Un algo chiquito Ya Pero sin ser malvado No, sos malva No, no sé No sé algo No sé Tengo tantas cosas Que pensaba Que pensaba de ti A su muerte Que tan mal era Ni me conocía Me decía Que era un mujerí Un borracho Ya Me tildaban de malo Yo tengo una frase Cortita No más A ver A ver ¿Qué vas a decir? Ya más o menos Ya más o menos Tengo una idea De qué es lo que Juan Va a decir de mí No seas cruel ¿Sabes? ¿Sabes? Esa computadora No es Tash Ya pisa que es Tash El computador ¿Cuánto te demoras? Ya está ¿Te volteé mi pizarra o tu primera? Ya te volteé mi pizarra o tu sextamente No sé qué has escrito A ver Yo he puesto Que Que eras muy serio Y que Si no me conocías Me decías loca Esa es la respuesta Esa loca Es que es la verdad Juan O sea Yo me enteraba Yo me enteraba Que él decía Que yo era una loca Porque me vestía así Es que ella tenía No Porque ella tenía una amiga Y yo trabajaba Yo trabajaba Mejor dicho En aquí donde ella vivía Entonces Ahí este Mi jefe tenía una sobrina Y la sobrina de ella Era su amiga de ella Y era mi amiga también Juan No quieres una almohada ¿Qué te he hecho así? No Estoy como Estoy relajado Entonces Tu amiga me decía Te presento a mi amiga Y yo le decía No Esa es loca Le decía yo Pero si no es loca ¿Tú cómo vas a decir que es loca? No Esa es loca Le decía yo Viste como se ve Viste Parece loca Le decía yo Es que Juan Yo no lo quería conocer Le decía No ¿Por qué no se presenta esa loca? ¿Por qué la quiero conocer? Esa es loca Es que Juan Se dejaba llevar Por como me veía No Porque también parecía Un cachaco andante Porque pasaba toda seria Y yo se iba a negar Pasaba seria Pues yo volteaba mirada Ya saben qué Pero ya Ay Juan Me dirías las compas Ya pues si tú sabes Que hombre ¿Verdad? Que hombre no hace eso Yo era joven Pues tenía 15 años Aparte miren Aparte que O sea Él dice que yo era muy seria Hasta que me presentaron a la loca Ustedes saben que los dos Somos serios No Porque muchas veces A veces me dicen a mi Que Juan Está muy serio Pero ustedes saben Que esa es nuestra manera de ser Esa es mi cara Así es mi cara No se puede cambiar A lo mucho que me cambia de cabeza Pero no Así es nuestra manera de ser Tú te cambias la cara Porque tú te maquillas Y te cambias Yo no he cambiado Y me cambia la cara Yo no he A mí tiene que echarme ese mento En la cara Creo porque Para arreglarla Igual yo No te arrojó Ah ya está A ver vamos con la otra pregunta Chicos Este Dicen ¿Se han mentido alguna vez? Bueno Yo presiento que sí Juan me ha mentido Una vez Infinitas de veces Le he mentido Yo Que malo Que malo No si lo he mentido Mira yo no tengo Por qué necesidad de escribir Porque ya Si sabes que tú es mentira ¿Para qué voy a decir? No Yo estoy diciendo acá Lo que tú Supuestamente yo pienso Que tú me has mentido O algo así No sé Nosotros si me has mentido Ay a veces Es un ambiente Pero o sea Una mentira Como decir No que No que digamos Ya mira una mentira Yo voy No voy a escribir Ya Puedes escribir Voy a decir una mentira Ya de embarazada De casados Cuando yo llamé A Japón Y Paula no estaba Y cuando yo Conteste Me devolvió la llamada ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho Sasha? Mira lo que has hecho conmigo Ah no importa eso Yo agarre Le dije ¿Dónde has estado? Y me dijo He salido a comprar al mercado Con mi papá y mi mamá Y yo dije Que mentirosa Porque ella había hablado Con su hermano Y su hermano me había dicho Ha salido con su amiga Mi hermano No me tapó Ha salido con su amiga Y sigue con la bebé Y con su amiga Ay acuñado Gracias Y después Yo esperé a ver Que ella me dijo Y me dijo He salido con mi mamá Y mi papá Esa es una mentira Yo le iba a dar cubía Le iba a votar Por mentirosa Y bueno Yo las veces Que yo pienso Que Juan me ha mentido Que hasta ahorita Es un caso sin resolver Para mí Sí, sí Para mí es un caso sin resolver Fue cuando se fue Sauna con mi hermano Que eso fue algo Muy sospechoso Que jamás Que hasta el día de hoy Que han pasado muchos años Jamás he sabido La verdad O sea Supuestamente A veces hay hombres Que son como que Se llevan su mentira Hasta la tumba Como dicen Así que Eso es algo que Hasta el día de hoy Bueno Yo pienso que tal vez De vieja Tal vez llegue a saber La verdad Pero Es algo que Él sabe Él sabe Que yo Hasta el día de hoy Estoy así como que No le creo Nada de lo que me dijeron Así que Entonces esa mentira No puede ser Porque no te he mentido Entonces ¿Cómo que no me has mentido? Una mentira Que si te haya dicho A ver Me voy al estadio Ah sí Eso sí Ay Dios Juan por eso Que a mí Era de enamorado De enamorado Sí Juan me he hecho Suscríbete Juan sí ha sido más mentiroso Sí pero Sí era mi mentiroso Me decía Ahorita vengo Y no he regresado Sí Varias veces Varias veces Yo la escuchaba Por ejemplo Él Donde Pero éramos enamorados O Juan No éramos Nosotros estábamos casados No teníamos ni vehículos Pero yo me acuerdo Que una vez Una vez su amigo Su amigo dijo Pucha Juan Y ahora Y ahora que Flor Le vas a meter A Paola Y yo ya había escuchado Y yo por la ventana Y había escuchado Lo que ellos tramaban Es que a mí me gustaba Salir a fiestas Entonces Entonces Yo vi Entonces yo vi Este Yo escuché Que ellos estaban tramando algo Yo no estaba tramando nada Sí estabas tramando Yo solamente Te iba a decir Más tarde vengo Y no iba a ir Como siempre Pero él Mi amigo dijo Oye ahora que a Flor Le vas a meter Entonces él 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 la manoró Porque ella escuchó Porque estamos en la puerta Yo escuché Entonces cuando yo Cuando yo fui a abrir la puerta Cuando yo fui a abrir la puerta Pues yo ya estaba preparada Y ya sabía Entonces él Él tenía Una bolsa En una bolsa Tenía su ropa No me acuerdo muy bien Pero se iban a ir al estadio A ver fútbol Y me iba a dejar Pues a mí plantada Que me había mentido O sea prácticamente Me había mentido Y me estaba mintiendo Diciéndome que iba a venir Más tarde A estar conmigo Pero no fue así Y le decía Dame mi camiseta Nada más Entonces yo Entonces yo No fue Fue como una pequeña Como una pequeña discusión Y yo le quité Me acuerdo Este Te quité la ropa Una bolsa Con su ropa No me acuerdo Sí Te quité Te quité La bolsa Le quité la bolsa Con una ropa Y de verdad que sí Me dejó llorando Porque O sea En ese tiempo Yo dije No teníamos Ni seis meses enamorados Y yo dije Ah su madre O sea Más importante Más importancia en ese tiempo Pues le daba A lo que era el fútbol A otras cosas Pero si no A ella no la dejaban Ni salir ni a comprar pan Y menos conmigo Ni a la tienda La dejaban salir Entonces Es que Es que bueno Pues mi papá Siempre me ha cuidado mucho Entonces ¿Dónde se fue? Y yo era joven pues Pero en sí Pero sí Juanme Cuando Pero ya Una vez que uno O sea Ya prácticamente Lo tomó en serio Ya cambiaron las cosas Ah claro Yo no te he mentido ya No porque así no te pego No se pego Pero sí que se pegaron Sí no te pego Bueno chicas Aquí estamos nuevamente Acá dice Otra pregunta Vamos a variar acá Porque son varias Eh ¿A qué le temes? Mmm No pero esa es una pregunta No es una pregunta Que nos conociéramos Pues amor Porque tú le puedes temer A otra cosa Pero yo le temo A que mis hijos Se vayan con su marido A ellos La verdad A eso le temo ¿Entiendes? Esa no es una pregunta Que luego podemos conseguir Adiós Juan Después pasas Claro Si no más que mi hija Ha sido de campamento Yo estaba llorando Y ahora que se va De su marido Yo lo mato Dice ¿Qué es lo que te enamoró De Juan A primera vista? O sea viceversa Pues ya viceversa ¿Qué es lo que me enamoró? Es un boom boom De su corazón Creo que todos Pensamos lo mismo ¿Qué cosa? Que no sé ¿Qué cosa? Creo que pensamos lo mismo ¿A tú te enamorás Mi poto? O sea que hija Payasa ¿no? Pero hay mujeres Que también se fijan en eso No seas mentirosa Porque tú no te fijas en eso No, otra pregunta Es que no puedo decir Que me gusta tu boom boom Ya, pero ya dijiste Payasa Yo también voy a decir lo mismo Porque me gustaba su poto Payasa Entonces Payasa No vale Ay Dios mío ¿Dónde te pasaste? Claro Payasa Pero no voy a poner Me gustaba su poto Voy a poner Su boom boom Si bienate bien claro Lo he dicho Que pasaba a hacer a ser Y yo volteé a mirarte ¿Qué miraba? Tu espalda Tu pelo Pero largo Entonces esa pregunta No puede ser Porque ya la respuesta Es obvia Ya, ya, ya Vamos a ver Fue un poto Amor a primera vista Fue un poto A primera vista Y yo decía Ay Dios mío Ahorita se va a salir Andrea Ya que se va a salir Pero dámelo Pero dámelo al sombra También a Andrea Es que Si ahorita me ven así Toda como que Me da de caída Es porque estoy Con un pequeño dolorcito Está con dos de dilatación ¿Por qué te olvidas? Si, es que si Estoy con dos de dilatación Chicas Pero Pero no es nada Te falta el ocho Pero falta todavía Y bueno Ya tengo programado Todas esas cosas Y ya luego Después les voy a contar Suave A ver Dice que Espera Estoy bien chévere acá Este es cierto Para jatear Más allá tengo que trabajar A ver Acá me ponen Color favorito Calor o frío Ya dijimos A ver Vamos a variar acá Ya Calor o frío Yo prefiero el frío Comida que te desagrada Comida que no te gusta No pues Pero Pero que amor Es que Es que puede ser una Bueno Comida Ya mira Y si voy a decir Una comida que no me gusta Fue tu arroz con pollo Que parecía guadito Que hiciste ¿No acuerdas? Hice un arroz con pollo Que parecía guadito Era sopa Más agua le he echado El arroz Ya cocinaba Arroz con pollo Mijo Otra comida que me he usado A ver Su tallarín saltado Parecía masa saltada No tallarín saltado Es que a veces Es que a veces A veces por ejemplo Yo trato de almorzarme Para cocinar Y ese día Y yo como porque Por no hacer un aceite Más pobrecita Cocinó con su esmero Y aparte ella está riquísimo Ella es una chef No Yo sí reconozco Que me salió mal Porque yo no sé hacer O sea en Perú Por ejemplo Antiguamente Cuando hacían arroz Lo hacían en la olla No hacían en la olla Arrocera ¿Cómo se ven a hacer En la olla en Perú? Pero yo te digo Como era antes Y como Como así Entonces yo intenté Yo intenté Hacer el arroz con pollo Pero hacerlo en la olla Pero entonces Yo no gradué Ella se quiere Dice Quiere agrandar Ella quiere hacer las cosas Como yo las hago Entonces Yo quise hacerle Pues una comida rica Pues entonces Yo quise hacer Una comida rica Me dices Echame arroz Chao Yo quise hacer Arroz con pollo Pero se tiene que hacer En la olla Entonces No gradué El agua Le eché mucha agua Estoy con calambre Estoy con calambre Le eché mucha agua Y me salió aguado En vez de que sea Arroz con pollo El aguadito Yo me decía Echale más agua Porque este es el aguadito Es verde el arroz con pollo Entonces este Me salió súper aguado Que parecía sopa Esa sopa de Perú Que le dicen aguadito Es así verde igualito Pero en vez de que sea seco Es aguado Claro Es como sopa Pues no con arroz Yo creo que ella Si tiró en el aguadito O que tal No de verdad Si me salió feo Igual lo comí Porque yo Yo lo veía Yo lo veía Juan que comía Pero Pero no te dije nada Si o no Y yo le decía No sé quién no comas No, no ¿Cómo voy a dejar? No, no se puede hacer eso Es que Es que es porque me quería Por no hacer me sentir mal No, porque te quería no Porque te quiero Porque no me quería Hacer sentir mal Él comía nomás Se comía Igualito que tú Te hayas saltado más Eso horrible Eso sí estaba horrible Te lo juro Que me salta más Eso sí estaba horrible Te hayas saltado una chilita Te hayas saltado Se fría el fideo Se fría el fideo Y le haces la de la salsa Se echa encima del fideo Y tú te lo comes Dándole vuelta a tú mismo Ella había frito el fideo Y le di Y lo había hecho hervir Todo junto Es que Eso parecía masa Es que ¿Sabes lo que pasa? No amor ¿Sabes lo que pasa? No, no, no No tienes perdón de Dios Eso estaba horrible Eso estaba horrible Horrible Te lo juro Es que ¿Sabes lo que pasa? Que esa vez Yo me había equivocado de fideo Yo había agarrado el fideo Que era para ramen O yo también choco el fideo para ramen No, no, no Hay un fideo Que ya viene sancochado Que es el amarillito Y el otro Que es para hervir Entonces yo me equivoqué Y agarré el otro Y yo supuestamente Cuando hago tallarín saltado O sea Yo le echo un poquito de agüita Y un poquito de chuño Para que se espese un poquito Y cuando yo hice con ese fideo Me salió mazamorro Pero mazamorro Más chuchuño Ya parecía mazamorro De verduras Parecía más horrible Pero ni siquiera tenía gusto Una mazamorra vegetariana Estaba horrible Así yo le echaba ahí En un motrizal Para ayudarlo Para repararlo Nada Eso no lo he reparado Pero ni un mecánico Estaba más horrible No, de verdad Si estaba bien feo Que ni yo comí No, ya Yo sé si Si yo estaba comiendo Y ella me decía Va a estar feo Mejor no comas Y ella dejó de comer Yo también lo boté Y no comí No, de verdad En ese momento No me acuerdo si No me acuerdo Si en ese momento Yo no sé si le dije Si quieres no coma Pero él paró de comer Creo No, yo también No, lo dejá de comer Lo boté a la basura De verdad Yo no sé botar la comida Pero lo boté Estaba más feo No comimos No comimos No comimos Porque de verdad Si estuvo bien fea la comida Y como los fideos Se hirvieron Este Agarró un sabor raro No, ya no Era linda Fue linda Era pura linda No tenía No tenía Sigamos Porque no estamos viendo el tema Ya El video ahora Sin corazón Si esto ya me aburrieron Mejor creo que Vamos a hacer parte 2 Creo después No, que vas a hacer parte 2 Ya después del embarazo Parte 2 Con su tequilaza Si, si, si Si chicas Porque ya de aquí unos días Ya voy a estar sin el bebé Acá dice acá No, pues ya tienes que esperar ¿Qué fue lo que más le gustó de México? Bueno No hemos estado mucho rato en México En México hemos estado poco tiempo Pero Hemos ido poco a lugares Este Pero lo que sí les puedo decir O sea En el sentido De las personas Que nos dieron mucho cariño En ese momento Que nos recibieron Eso sí O sea Nunca Nunca por ejemplo Nos esperamos eso Jamás en la vida Porque Me acuerdo cuando estábamos Recogiendo las maletas Que eso queda al frente Pues de la salida Sí Gritaban Y yo le decía Al Juan ¿Por qué gritan? Que Pablo le levantó la mano Y le dijo No levanta la mano De repente no es para ti Tú te levantas La cámara Que roche Baja la mano Le dice algo Y ella estaba así Y ese que es el presidente De la república Baja la mano Le dice algo Yo me acuerdo Que ese día Ese día yo estaba súper nerviosa Yo estaba nerviosa Porque Este Varias chicas Este Estaban Posteaban fotos Otros videos No pero Espérate Hace un día Me hiciste un comentario Que ahora lo voy a decir ¿No? No sé si ¿De cuál? Que dijeron que supuestamente Yo o tú En México Habíamos arrochado A una persona Ah sí Que la habías empujado No es totalmente falso Porque cualquier persona Déjenme hablar Que cualquier persona Que a mí se me acercó A mí O a Paola Yo con broma Y con todo Me tomé fotos Mira yo no soy ni famoso Ni nada Pero me pidan a todos Y yo firmaba el gorro Todavía Inclusive ¿Verdad? Entonces hay personas Malintencionadas Que están hablando Que yo he empujado a Ali Que no me quería tomar fotos O que Paola ha sido igual Y eso nunca lo hemos hecho Claro Eso jamás Más bien Más bien nosotros Si este Yo estaba más bien agradecido De todo el cariño Porque yo ni yo pensaba Que iba a ser así De verdad Me asusté cuando vi tanta gente Y yo lo único que le he hecho Agarra a Sasha Y yo agarro a mi tiza Mis hijas hasta lloraron ¿Te acuerdas Cuando estábamos recogiendo Las maletas Y cuando abrían las puertas Decían Sasha Sasha presente Algo así No se siente Se siente Ey mi presente Y después Tisha presente Y Sasha presente Y mis hijas estaban más asustadas ¿Quiénes son? Papá ¿Qué es eso? Ellas nunca habían pasado Algo así Y nosotros menos Ellas me decían Mamá ¿Quiénes son? ¿Son tus amigas? No chapé mi coche Con mi maleta Pasé de frente Y ni volteé Mira Juan De río con una madre Y me decían ¿Qué es eso? Qué vergüenza ¿Ya? No, sí Estaban Avergonzados Muy avergonzados De verdad O sea Nos sentíamos como que O sea Es como que una emoción Que uno sentía Que no sabía Ni cómo uno Podía reaccionar Porque Tanto eran las personas Que ustedes estaban ahí Que gritaban Y todo eso Incluso los que trabajaban En el aeropuerto Me preguntaron Pensaban que la Amy Pero me preguntaron ¿Quién es el famoso aquí? Decía Que están O sea Decía Esas personas que están ahí Están esperando a ustedes Y yo decía Sí Y tu hija es la famosa Me dijo No por Amy Y yo les digo No Les digo Lo que pasa Que hago videos De maquillaje Y no sé qué Y mi canal Tal, tal, tal Entonces una chica Se le acercó A preguntar Porque no se quedó Con las ganas Me preguntó Y justo había un grupo Ahí Que trabajaba ¿Se pusieron a ver el celular? Sí Agarraron el celular Y se pusieron a revisar Mi canal Creo ¿Qué fuiste esto? Bueno pues chicas En ese momento Pues nosotros Estábamos muy contentos Y nosotros La verdad que Si no lo creíamos Y este Y eso sí Me ha molestado a mí Sí Eso sí Yo le comenté A mi esposo Le comenté a mi esposo Lo que había Lo que las personas Habían estado hablando Y la verdad Sí fue como que O sea Muy incómodo Incluso yo Yo se los aclaré En un video en vivo Me acuerdo Hace unas semanas atrás Pero yo no sabía nada Pero claro Yo le comenté a mi esposo Mira esto ha pasado Ella me preguntó A mí todavía dudando Y tú has empujado a alguien Yo ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio? ¿En qué hotel? Dije yo ¿En cuál hotel? Ustedes saben que en ese momento Este había seguridad A mi alrededor Que yo ni me podían ir Ni para aquí Ni para allá Porque la verdad Fue muy bonito El recibimiento Pero yo jamás Me he portado mal Con ninguna de ustedes Incluso es capaz de nuestras manos Quedarnos ahí con las chicas Porque nosotros llegamos Y yo no sabía Quién era la persona Que nos estaban llevando Ni nos llevaron a un sitio Que yo ni sabía Claro Nosotros no sabíamos mucho Porque la verdad La chica se había organizado Yo le dije a ella Paola ¿No? ¿Sabes qué? Llegamos a México Y nos quedamos en el aeropuerto Y en el aeropuerto salimos Y ella me dijo No, que hay una chica Que me ha organizado Un esto Que van ahí las chicas Ah bueno Vamos Pues le dije yo Entonces ¿No? Pero mi idea mía Era quedarme ahí En el aeropuerto Y tomar una foto con todos ¿No? Que ella ¿No? Sí, pero como no pensábamos La verdad que fue tantas Que hubieran tantas personas La seguridad pues nos dijo Si quiere que sacamos Por la puerta de atrás Y yo le dije que no Pero dijimos que no Porque vayan a pensar Que iba a ser un desplante Para ustedes Y entonces dije No, mejor no Le digo Mejor yo también Uno los va a recibir A todas ustedes Que estaban en ese momento Pero jamás pues Nos portamos mal Eso es lo que queríamos que sepan Eso es lo que queríamos aclarar Bueno Y de su comida dice Bueno en ese momento De la comida De los días Que nos invitaron Los tacos Que son más picantes Sí, pica Sí, pica Sí, pica un poco Chicas Ustedes Yo sé Que ustedes Están acostumbradas Al picante Yo sé Porque ustedes Comen picante Así Sin que les Sin que les arroba Nada Pero nosotros Nosotros como que comemos Pero medido ¿No? Pero sí Lo único que podemos probar Fue eso ¿No? Sí, porque yo no puedo decir Ni al baño Tanto agil No puedo decir Ni al baño Yo no Yo no como agil Pero no Así estaba Los tacos Sí, yo Hasta incluso Ni comí mucho Porque tenía vergüenza De verdad Sí Comer Estaban todos ahí Nos miraban Y decía Que vergüenza Y no Creo que tomaba agua No quiero agua Decía taco Me moría de hambre Pero decía Agua Sí, pero es que no todos Nos avergonzábamos Ahí un poco Estaba con hambre Pero agua Pues agua A ver ¿Qué es lo que más te gusta De Japón? Eso es una pregunta Que no es para los dos Ya, vamos a cambiar Tiene que ser una pregunta Que sea para los dos Porque supuestamente El video es que tanto Nos conocemos ¿Entiendes? A ver Canción favorita Escucha, no sé A ver si tomo fregados Porque yo escucho Un montón de canciones Ahí sí como que Ahí sí como que No sé No, es que yo no tengo Una favorita Exactamente No, yo creo que no Yo también O sea, yo sé Si me dijera Grupo favorito Puede ser Juan tiene bastantes canciones Que le gusta Y yo escucho de todo Menos, menos Esa música satánica Eso no le gusta No escucho música satánica Sí, tú sí escuchas Música satánica Escuchabas No, no, no Le pasaba por su casa Antes y parecía Que había un concierto De locos Y en su casa No No, qué sé En esa casa Está bien diabolizado Decía Es una chacha Nosotros bailamos Otra cosa No, mamá Dice acá ¿Cuál es la peor vergüenza Que has pasado En público? Yo Sí he pasado una vergüenza En público ¿Cuál fue? En el micro En el micro Ya, esperate Ya, yo voy a poner Mi respuesta Ya En el micro Ay Juan No me dirías Que por mi culpa Sí Ay, por Dios Ya Ahora Dios Ay, no sé Ya, esta es mi respuesta Mía ¿Qué has puesto? No se ve No se ve Mi respuesta Mi respuesta es En el micro Perú Eso fue Eso es el perú Bueno, esa me hizo pasar Bueno, era parte De la vida También Pablo estaba embarazada De Amy Y yo le digo Y yo le digo Acompáñame a la parada Es un lugar donde Venden este Verduras Verduras Todo En cantidad En cantidad Económico y en cantidad Es que hay como decir Una sucursal De ahí compran Hasta los supermercados Grandes Y ahí lo llevan Y ahí lo ponen selecto Entonces Y yo le digo Acompáñame Porque yo trabajaba No ahí Sino yo trabajaba En una imprenta En la quinta De donde ella vivía Y yo vendía ahí Los productos de la imprenta Entonces Este Yo iba a ir a cobrar Le digo Vamos, acompáñame Entonces Pablo me dice Ah, porque ella parecía Este Una lapa Parecía Pegada a mí No quería Ni trabajar Quería Quería Dejar Pero es que Pero es que Fuimos No, tú ya es muy Estimista Hasta cuando iba Salía con la carreta Para entregar Y ella me veía ¿Dónde vas a entregar? Vamos Iba atrás mío Y yo Estoy trabajando Le hice El Juan ya Me odiaba Yo le decía ¿Cuándo se va a Japón? Dicía yo Qué malo Pero no Juan sí Yo siento que sí Juan se aburría de mí Porque yo era como Que muy espesa No me aburría de ti No era que me aburría de ti Sino que tú Me absorbías Ay Dios Ella no quería Ni que salga A la puerta de mi casa Porque ella me decía Es que mirás Mi casa es acá ¿Qué tienes? Le decía yo Era una discusión ¿No era una discusión? ¿Verdad? Es que en ese momento Yo estaba conversando Con mi hermano Me decía No ¿Por qué me estás conversando? Es que me estás mirando Uy chavaya ¿Qué te pasa? Ustedes me van a entender Oye cuando seas tu mujer a Perú A Japón Ya se vaya Ya se vaya Ya se vaya Ustedes van a entender Cuando se vaya No, 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 no Dios Dice Ya, miren Ya Yo voy a contar mi parte No, mentira O sea Mi parte No, pero no he terminado De contar Y Paola Vomitó en el micro Y le vomitó los pies Que lo iba a una señora Que estaba adelante Yo me agarré Y me En ese tiempo Yo era chubolo Pues me da vergüenza Y me pasé a la cinta de atrás Y la dejé sola Y me dejó sola Como que decir A esta no la conozco Yo había vomitado No, pero yo te diré Yo había Yo había vomitado tanto Había vomitado tanto Que yo me Yo me levanté del asiento Y vomité Incluso en mi asiento Y no me pude sentar Pero vomité tanto en el piso Que el bus que se movía El carro Se movía mi vómito De aquí para allá De aquí para allá Y yo estaba Yo pido un trapo Yo lo limpie Y yo estaba vergüenza Y yo Yo me quedé más 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 sorprendida Porque yo miré al frente Y estaba mi cuñado Y mi hermano Y el Juan Sentados al frente A la otra sede Del micro Del carro Y a mí me dejaron A mí como que No la conozco Esta señora Que había vomitado Y yo pues A mí me había chocado Un montón Pues el embarazo de Jimmy Me chocó Súper bastante La verdad que fue lo peor Que Mi peor embarazo Porque me hizo pasar Muchas vergüenzas Porque mi vergüenza Fue algo parecido Al tema Porque fue cuando Justamente Cuando vomité en la calle ¿De acuerdo? Como vomité Ah, en el inglés El Carmen Ah, se parecía El exorcista Blah, mi amor Y a su madre Esta otra vez Qué vergüenza Sí Justamente también Fue en el caso De Abby Cuando estaba embarazada Chicas Porque se cortó Pero la batería No nos aguantó No, no Sí Espera mami Espera Bueno, este La vergüenza Que me pasó Fue cuando justamente Habían bastantes carros Y el semáforo Estaba en rojo Y Qué mi amor Qué Y los Si ya quieres ¿Quieres pararte acá? No, quiero con su papá No, quién quiere Y bueno Ese momento Había bastante carro En espera Y el semáforo Estaba en rojo O sea Se supone que todos los carros Están parados Ahí esperando la luz verde Y justamente Juan y yo Estábamos caminando Y Yo llegué a vomitar Pero no sé Creo que ha sido De a un metro Creo que yo estaba vomitando Y el vómito Ha sido así Pero una cosa Parecía que debías Abierto un caño Así Pero un caño Eso con Con esos tubos Grandotes Que sale Alazo Qué horrible De verdad que Todos los carros pasaban Y tocaban en el caso Y miraban Y yo decía Ah, su madre Eso Así Ay, qué falta es esta Germa Opa, qué me metió Como esta loca Dice No, de verdad Que Eso fue Eso fue muy vergonzoso Haber vomitado En la calle Porque o sea Con mis hijas No me ha pasado eso O sea, eso orinao En la calle ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos ido ahí, Capé? Ah, pero eso fue La carretera ¿Por qué le dices eso? Eso fue una Mentira, mentira Eso fue una Ah, ya te delataste ya Es que fue cuando Me enteré que estaba embarazada Y estábamos yendo A visitar a mi abuelito A mis abuelitos Y camines cuatro horas Entonces en la carretera Pues pucha No había baño No había baño Entonces este De mi hija Mis hijas también Querían orinar Y nos paramos En un montecito Chiquito Y como no pasaban Y como no pasaban muchos carros Y éramos el único carro Que prácticamente Que estaba pasando por ahí Yo tuve que orinar Yo tuve que orinar ahí En plena carretera Pero yo ni siquiera Yo ni siquiera me acordaba Hice pipí en la carretera Pero es que en ese momento Pues estaba embarazada Pues de André Y no me podía aguantar Y no me podía aguantar Ella quiere que me ponga la lente Ponte Ponte Ella quiere Ella quiere ser muñeco Pero si chicas Creo que estas dos Han sido Mis dos partes vergonzosas Que me ha pasado En este tiempo Pero con Amy Si me pasó mucho Vómito No, sin mi comida Bueno chicas Vamos a hacer la última pregunta Ya que se nos está alargando Mucho este video En el caso Si ustedes quieren Quieren parte dos Seguimos continuando Leyendo las otras preguntas Que nos han hecho Porque son varias preguntas Así que si ustedes Gustan tener La segunda parte Lo dejan aquí abajo Escrito en comentario Para poder hacer El otro video Pero ya el otro video Sería Cuando ya nazca André Porque ya falta Sí, porque ya falta Un poquito ya Falta dos días No me apague la luz Bueno, no falta dos días Pero faltan unos días Ya Para que Que nazca Bueno Acá dice ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Me molesta? Sí, puede ser esa pregunta Puede ser ¿Qué es lo que te molesta de mí? No, pero No, mami No, rompase eso No, mamá ¿Qué es lo que me molesta de mí? Es su carácter Pues, a veces Bueno De Juan ¿Qué es lo que me molesta de Juan? ¿Qué es lo que me molesta de Juan? No ¿Qué es lo que me molesta de Juan? Es que A pesar que es hombre Yo siempre le digo A pesar que eres hombre ¿Te gusta la novela? Le encanta la novela Le encanta la novela Le encanta Mira que No, no es novela Pero son series No, es que son series de Perú Pero son novelas cortas O sea que No son novelas Sí Está en la categoría de novelas Pero no es novela Pero es novela No es novela, amor Es una serie Oye, igual Es igualito Las peruanas que están ahí De vuelta al barrio No es novela Es una serie Ya, es una serie Pero por ejemplo Por ejemplo La novela Teresa Esa novela mexicana Ya, porque es un ejemplo Dura meses Igual la serie Esas noveleras También duran varios meses Hasta incluso años Hasta incluso años Duran más largas Pero a él Como le encantan Esas historias Que se las cree Se mete en el tema Se mete en la historia Y yo le digo Ay, Dios Pero si todavía tiene una fábrica Vengo Y tengo que extraerme Pero es que Es que me sorprende Que a veces Él le choca Lo que pasa A veces En la novela Y yo le digo Ay, Juan Qué intenso Que es este hombre Pero sí Juan es novelero Eso es lo que Eso es lo que Lo único que Así como que Me molesta Porque me deja A veces Me deja hablando sola A veces cuando está bien Es que está bien concentrado En su novela Te molesta eso Y eso me molesta Porque yo le digo Juan Te voy a contar Y después Pero Juan Yo te he contado Te he contado Justamente cuando Estás viendo tu novela Y él Y él Ni cuenta Ni me ha escuchado Por qué Por estar mirando La novela Claro Y ya Entonces Eso es lo que Me molesta Nada más Nada más Nada más Nada más Y tú Me dijiste, ¿no? Me quedé molesto Sí No, te tiras pegosa En la cama No, mentira Es una broma Es una broma Ay, Dios Miren este Juan Este Juan Este Juan me destruye Mentira Si es una broma Yo ya dije Lo que me molesta Tu carácter a veces Que es muy cargosa Bien renegona Sí, odiosa es Es que Haciendo yo Mi carácter Es así O sea, hay momentos En que, por ejemplo Yo tengo el carácter fuerte Y hay momentos En que él Tiene el carácter fuerte A veces Él está como que Ah, como que Insoportable Y hay momentos En que yo Estoy insoportable Y creo que Como cualquier persona O cualquier ser humano Pues pasa por un momento De que Es insoportable, ¿no? O yo estoy insoportable Por cosas como Tío ¿Pero tú qué? ¿Por qué? Tú reneas Porque tu computadora No carga Porque no puede Estar su video Por eso está reneando Y va y se la Se la da con nosotros Es que ustedes saben Que yo soy cumplida En mis videos Yo siempre trato Aunque esté mal O lo que sea Como siempre le digo Él sabe bien claro A pesar que yo estoy mal O lo que sea Yo me pongo a trabajar Haciendo mis videos Y yo digo No, yo tengo que hacer mis videos Para tal día, tal día, tal día Entonces Me gusta ser cumplida Entonces Cuando me falla Pues mi computadora Si reniego Porque a veces ¿Por qué culpa tengo yo? ¿Qué quieres que haga? ¿Quiere que rompa la computadora? Y yo digo No, pues tú me ayudas Yo recién vengo a trabajar Y yo le ayude Tú no me ayudas Ni siquiera me he bañado Ni siquiera Y hernia Y eso es lo que no me gusta Bueno, son cosas normal Creo yo que como pareja Pues uno siempre discute Por tonterías Así que Eso sería todo Pues creo yo ¿Se cayó? Sí, se cayó ¿Se cayó? ¿Tú quedes allá arriba? ¿Querés un adorno? No, aquí está allá, ¿verdad? Y bueno, pues chicas Yo creo que eso sería todo Más bien, te disculpen Nada más que el video Sea muy largo Y que hayan estado Escuchando ruidos de Sasha Que está haciendo travesuras Y los gases Y los gases No, el ruido no es de Sasha El ruido es de fuera Está pasando el taif ahorita Sí, está pasando Bueno, ahorita no está pasando Pero va a pasar más tarde Y ahorita ya comenzó El viento El viento, ¿no? El viento fuerte Y está lloviendo Y las lagartijas Y los gases Y los gatos Y todo Están que corren Pero afírmete ¿Qué cosa crees? Que las lagartijas afuera ¿A qué japón hay bastante lagartijas? ¿O no? En la mañana me asustó ella Porque yo estaba limpiando Estábamos limpiando el cuarto Les voy a contar a las chiquitas Estábamos limpiando el cuarto De nosotros Y yo abro las ventanas Que no las abrimos Porque hay lagartijas afuera Hay lagartijas chiquitas Y yo las mato Yo las paro matando Y ella le tiene miedo Yo las paro matando Y yo salgo y me dice ¡Papá, la lagartija! Y yo voy como al increíble hall Chapo mi chiquitete Y ¡clach! La comien de matar Chapo un palo Lo que sea y las mato Pero a veces Ella viene a la lagartija Y patita ¿Para qué te quiero? ¿Sí o no? Sí Entonces yo estaba ahí limpiando Bien bacán Colegía Bien pulenta Porque ya falta poco Para que nazca el bebé Que es infectar todo Lo va limpiando Entonces abro la ventana Para que entre aire Y mi ventana estaba Abierta Y jalo la malla Porque aquí tiene malla Justo por eso Para que no entre bichos Jalo la malla Y me volteo Y Paula grita ¡Waah! ¡Órala! Y yo salta ¡Waah! ¿Qué tienes? Y cuando volteo Una lagartija Me dice Y el volteo Y la lagartija Estaba pegada en la malla Que siquiera estaba Dentro de la casa El Juan le ha dado un brinco Yo le he dado un brinco Pero me asustaba Un brinco Así cuando cantifla Pero tú Tú has gritado Como si fuera Que yo pensé Yo pensé Que a mi espalda Se vio un hombre Con una pistola Que me ha metido Un balazo Hoy no Es que Es que la lagartija Estaba trepada En la malla Y era una lagartija Grande Era grande Pero era tan grande Y cuando Juan Se ha dado cuenta El único que he hecho Yo le he agarrado Y le he volteado Y cuando yo le digo ¿Por qué gritas? Una lagartija Volteo y le he agarrado Y le he cerrado la ventana Y la lagartija Se cayó para afuera Porque estaba en la malla No estaba ni siquiera adentro Se cayó para afuera Y se quedó enganchada Entonces yo después He salido por afuera He jalado la malla Y la lagartija se ha caído Y cuando la voy a metar Se metió para abajo El aire acondicionado Es que son la verdad Son bichos que a mí Me da fobia O sea me da miedo Incluso cuando veo Lagartijas bebés Que en ocasiones También corren Se han metido Juan Una lagartija A mí no está la vez pasada Yo fui corriendo ¿Qué ha pasado? Una lagartija Era así la lagartija Chiquitita Chiquitita Era bebita Era bebita Opa no la podés matar Le agarré un palo Le metí un palazo Y se murió la lagartija No de verdad chicas La verdad Disculpenme Pero me da terror Estos animales Me da mucho miedo Así que bueno Ya no les hablamos mucho Porque Dios mío ¿Qué es eso? Mira como se está pintando La otra Ella está haciendo Su video de YouTube Ahí ponen una fotita Como se estaba pintando Ella bien trepada En el esto Se va a creo que Ya creo que se va a trabajar El snack Hasta que se pinte El labio rojo De mi mafio Ay bueno chicas Ya nosotros lo despedimos Ya ustedes nos dicen En comentarios Si quieren parte 2 Porque de verdad Bueno Han habido varias preguntas Que no hemos podido responder Por falta de tiempo Porque son muchas Pero igual Les agradecemos Por las preguntas Más bien Nos dejan escrito Pues si es que quieren La segunda parte Ya les grabaríamos De aquí a Otra semana Otra semana tal vez Yo tengo que trabajar Otra semana todavía Si es que no se adelanta Claro dependiendo Si es que nos da tiempo Pues lo hacemos Así que no hay ningún problema Porque ustedes saben Que a veces Tiempo para tener los dos Así así Se hace difícil Incluso Sasha está acá Porque ella siempre Está junto a nosotros La verdad Incluso Ahorita ya tengo que dormir Como ya tengo que trabajar Sí Sí Incluso bueno Yo no soy Ahorita no duermo Yo no soy Ahorita la película Y yo me echo la cama Me quedo dormido Y dice Siempre te vermes Porque te vermes Es la clásica Es la renegona Es la clásica Yo les apuesto Que ustedes Les apuesto Que ustedes También reunían Con sus esposos O con sus novios Porque tiene todo el día Como esclavo Limpiando la casa Cocinando Y quiere que no me canse Oye cualquiera Pizará que este Yo lo agarro de nano A poder limpiar todo acá No seas mentiroso Porque a pesar Que yo estoy con mi barriga Yo hago mis cosas ¿Qué hacen sus cosas? Sí Claro que sí Limpia su maquillaje No, no, no No mentira Yo no soy una persona Floja tampoco No, eso es Si tienes razón No, no me puedo quejar Ahí con sus canas Pero limpia Sí Tengo muchas canas Ya, definitivamente No me voy a llevar A por mis canas Está bien Cállate Ya son mis rayitos Pero sí chicas Les confieso que sí Me han salido muchas canas Y es más que hereditario Porque mi mamá Tiene muchas canas también No, yo estoy viejita En fin Bueno, ya nos despedimos Por cuarta vez Así que Nos vemos Cuídense Ya saben No dejan que comentar Si se quieren otro video De preguntas y respuestas Que tantos nos conocemos Así que bueno Vamos a hacer un video De preguntas y respuestas Ítimos Mentira No Incómodas Incómodas Bueno Chicas Nos vemos hasta el próximo video Cuídense mucho Bye 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 ¡Gracias!